El candidato de la coalición que encabeza el Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado, Esteban Villegas Villarreal, pidió unidad a los duranguenses y aseguró que su institución política no polarizará el resultado final que arroje el Instituto Estatal de Participación Ciudadana. Además, reconoció la participación de los ciudadanos en el proceso de votaciones que se celebró este domingo. Y quiero iniciar agradeciéndole mucho a la sociedad duranguense su participación, a toda la gente, más del 60% en muchos de los distritos que tuvieron la oportunidad de votar, que hubo una elección tranquila, sin incidentes mayores que perjudiquen el resultado final de este proceso electoral. A todos los que confiaron en este proyecto, decirles gracias por su confianza, gracias por abrirnos las puertas de su casa, gracias por abrirnos las puertas de sus corazones. Tenemos en los resultados preliminares, hay una tendencia que todos ustedes están viendo en el PREV, que ahí está. Sin embargo, tenemos que esperar los resultados oficiales, como lo dijimos desde un inicio, pero también tenemos que ver que hay una tendencia importante. Yo lo comenté desde un inicio de la campaña, el día de ayer, lo vuelvo a comentar el día de hoy. Ustedes me conocen, saben que soy un hombre muy templado, que tengo un gran amor a mi tierra, a mi querido Durango, que aquí viven mis hijos, que aquí vivo yo, que aquí he hecho toda mi vida, y no seré nunca, nunca un factor de desunión o de polarización de nuestra sociedad. Jamás lo seré, siempre lo compartí, siempre lo comenté. Durango está por arriba de cualquier partido político. Están preguntándome el tema de la armadora. A ver, ese tema está en la puerta, lo comenté, está en la puerta. Y todo, absolutamente todo lo que yo tenga que hacer para que las cosas sucedan, lo voy a hacer. Porque es Durango, porque aquí viven mis hijos, porque aquí vive mi familia, porque yo no soy de pedazos ni de ratos. Yo no he hecho estas propuestas nomás porque alguien me las pasó en un documento. Ahí están los proyectos, ahí están las propuestas. Hay una gran propuesta económica, no solamente del tema de la armadora, sino del tema de turismo, del tema de la cinematografía, de los clústeres, de la parte regional, que con mucho gusto, con mucho gusto, tendremos que poner todos a la disposición. ¿Por qué? Porque es Durango. Finalmente, Esteban Villegas Villarreal dijo que la propuesta de instalar una armadora de vehículos está en la puerta de Durango, por lo que afirmó que habrá de sentarse a dialogar con quien sea para buscar mejoras económicas para el Estado, reportó para HP, César Gaitán Gallego.